Muy buenas, soy Emilio Márquez. Seguís bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube en el que vamos a tocar temática social media. En esta ocasión tengo a Patricia Carmona, de Sociac, con la que en alguna otra ocasión ya hemos charlado y, por muy buenas experiencias anteriores, quería volver a tratar, en este caso, cómo se comportan los usuarios con las marcas, cómo se puede analizar precisamente cuál es la reacción positiva-negativa de que nuestras acciones en redes sociales, social media, marketing, cómo influyen de cara a nuestros consumidores y la importancia que no solo haya que tener de cara a cómo investigamos o a qué tipo de público nos enfocamos, de que, al fin y al cabo, habitualmente se mira por edades, se mira por género, pero no se tiene tan en cuenta como deberíamos el detalle de comportamiento y relación positiva-negativa con nuestras marcas. Precisamente es un tema que Patricia está tocando muchísimo como experta en redes sociales en estos últimos tiempos y es el tema que vamos a tratar en este vídeo. Muy buenas. Muy buenas, Emilio. Así que, sobre la importancia que hicimos en la entradilla, la importancia de qué huella le deja la marca a sus usuarios positiva-negativa, eso cómo se analiza, porque hay entre herramientas, entre truquillos de community manager, pero cuál es la importancia y cómo se analiza realmente la huella que una marca y las acciones de su community manager hacen para que sea ese pensamiento, esa huella, ese ganarnos el corazón de los usuarios, cómo se gana. Pues, mira, la parte principal del análisis del social media, para conocer sobre todo al público objetivo, parte de conocer el contenido y las conversaciones que los usuarios tienen con las marcas en redes sociales. Ya sabemos todo el tema este de que los usuarios utilizan las redes sociales como medio de expresión, ¿no? Pero no todos los usuarios hacen el mismo uso de las redes sociales, ni todos los usuarios tienen la misma reacción con las marcas. Y en este aspecto hay una cosa en la que incidir y es que no podemos segmentar al público objetivo por características sociodemográficas o por gustos, porque en la… Por cierto, ¿podríamos llegar a delimitar el que es troll contra otra marca para saber cómo tendríamos, si hay que ponerle una pequeña alerta y cómo interactuar con ese consumidor? No, porque, a ver, imaginaros, usuario que haya trolleado a 3, 4 o 5 marcas antes de llegar a nosotros, si yo tengo ese dato, yo inmediatamente lo pongo en una alerta y yo te voy a tratar con el mejor de los cariñitos del mundo, pero eso sí, yo tengo que apuntar una alerta que tú eres un troll habitual. Además, hay otra cosa muy interesante, cuando analizas a la competencia, también te interesa conocer cuáles son los bots y las cuentas de prueba que utiliza la propia competencia para hacerse repiteros, para conversar consigo mismas en redes sociales, porque eso hay un montón, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. No, de hecho, lo que pasa es que eso, si ya tienes una herramienta y lo puedes controlar mejor, pero a nivel de cotidio dentro del oficio, cuando tú hablas con expertos de social media, siempre hay quien te dice, esos son unos expertos en crear controversia. Sí, sí, sí. Mucho, mucho, mucho. Mira que yo lo recomiendo que nunca jamás se utilicen tus falsos, pero más a la orden del día de lo que debería. Hay muchísimas preguntas. Pero, volviendo al tema anterior, para conocer al público objetivo y demás, pues, partimos de las conversaciones en redes sociales y del contenido que se mueve con las marcas. Y cuando conoces cuáles son las noticias más destacadas, cuáles son los temas, cuáles son las ideas que más se mueven, luego lo que te interesa conocer sobre todo son las gráficas de evolución. Porque las gráficas de evolución te permiten conocer, pues, si un día el repunte ha estado en sentimiento positivo, por ejemplo, o en sentimiento negativo, o si un día la evolución de los temas ha dado más a un tema A que un tema B. Eso también puede servir porque, al fin y al cabo, el offline, la televisión, las noticias de la vida real influyen en el online. Es una buena forma de captar la temperatura de nuestros consumidores. Y si ocurre un hecho offline, que al fin y al cabo va a tener sus repercusiones en redes sociales, puedes medir el sentimiento positivo o negativo, o cuánto de peligroso o dañino puede hacer una crisis de reputación online, por ejemplo. Además hay un tema muy interesante que nos dimos cuenta hace poco, y es que los usuarios, como no todos hacen el mismo uso de redes sociales, hay algunos usuarios que, por ejemplo, solo visitan su perfil cada dos o tres días. Y entonces... ¡Guau! Cada dos o tres días. Y no entran cada vez, cada menos. ¡Guau! Y entonces, cada dos o tres días reciben notificaciones y ellos van reaccionando conforme a esas notificaciones. Entonces, a lo mejor la comunidad que está más actualizada con respecto a un tema lleva por este punto, pero sin embargo, los que acaban de conectarse hoy, porque llevaban varios días sin saber nada, van por un punto más bajo. Eso me ocurre con algunos temas supercandentes en Twitter que voy muy perdido. Y entonces hay mucha discordancia entre cómo están las comunidades, la misma comunidad, diferentes grupos de usuarios, sobre el tema de conversación. ¿Se tiene medido cuántos hay porcentajes de usuarios que están en la cresta de la ola de la conversación? ¿Suele ser la misma gráfica? Por ejemplo, la campana de Gauss. La campana de Gauss, en el 80%, como diría Pareto, 80-20, en el 80% de las ocasiones, la campana de Gauss suele funcionar. ¿Existen gráficas habituales para ese tipo de actuaciones de comunidad? Bueno, podemos saber con qué regularidad está publicando un usuario. También es verdad que un usuario que tenga una comunidad mayor, tiene más vinculación de contratos sociales y con esa biográfica, digamos, que puedes hacer una media. Y ahí puedes calcular más o menos si es un usuario relativamente activo o más no activo. Vale. Sí, pero lo que pasa es que solo con actividad o inactividad tampoco es un valor que nos sirva infinitamente para saber cómo interactuar con él o cómo tratarle. En el fondo a la marca lo que le interesa es la relación con el usuario y hasta el usuario más insignificante con la comunidad más pequeña puede darle las mejores ideas o contarles las mejores experiencias y de ahí pueden salir muy buenas campañas. Entonces, no se puede desechar todo ese contenido. ¿Qué sacamos realmente de beneficio, para decirle a un director de marketing de una gran marca, de el 80% de tu usuario interactúa en cada 24 horas o interactúa en cada 3 días? ¿Cuál es la diferencia real entre interactúan constantemente o interactúan cada poco más? Pues mira, un ejemplo clásico es ¿qué duración tiene que tener una campaña? Porque hay campañas que solo se realizan durante un día. Ahí sí me has pillado. La duración de una campaña de marketing sí tiene mucho que ver con ese dato. O, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que alargarse el uso de un hashtag? Vale, vale. ¿Para que tenga la comunidad llegada? No, lo que pasa es que el hashtag tiene la limitación de que pasadas 24 horas, si ha tenido movimiento, empieza a decaer por el propio laborismo de Twitter. Sí, pero si la marca sigue reactivando ese hashtag, aunque sea a través de una campaña, ese hashtag sigue en movimiento. Sigue teniendo contenido. Vale. Campaña de hashtag, campaña de marketing, ¿cuánto tiene que durar? Vale, me ha pillado. La compañera me ha pillado. Vale, buena, buena, buena. Y ya para terminar, porque ya hemos hablado acerca de la importancia de controlar qué huella dejamos realmente nuestros usuarios y también hemos hablado acerca de la importancia de no simplemente pararnos en buscar público de una determinada edad o de un determinado género porque es casi más importante saber cuál es el comportamiento de los usuarios con marcas o con nosotros concretamente. Y para terminar, a día de hoy, tendencias que tú veas que cómo va a evolucionar el mundo del social media con un pequeño consejito, una pequeña visión putubea, me va a volar. Pues mira, yo no soy partidaria de que todo el mundo esté en social media ni en todas las redes sociales, pero no es el uso efectivo. Y eso se ve porque la gente al final termina eligiendo en las redes sociales con las redes y el público todo incide en características, en comportamiento, termina participando en esa misma red social. Yo le estoy pillando mucho, un pequeño comentario, le estoy pillando mucho el engancho últimamente de Instagram, que me he tirado, de hecho, activé el perfil de Instagram hace 5 o 6 meses nada más y le estoy enganchado. Ahora, a lo de unir hashtags con comentarios. Unir hashtags con comentarios, sí, pero hay gente que tiene que usar mucho robot porque le veo yo uno... Hay muchas aplicaciones para favorecer la carga de contenido de hashtag a esas fotos. ¿Funciona realmente? Sí. ¿Funciona? Bien, redirige mucho trabajo. Y se consigue mucho likes. Amigos, es que si me habéis visto que me acaba de encender un tipo de bombilla, no penséis mal de mí. No, no, no. No, es que me gusta mucho, me está gustando mucho Instagram por el engagement que tiene con sus usuarios y la crisis existencial la sigo teniendo con Twitter, aunque ya últimamente le he encontrado un buen, muy buen rol y positivo a Twitter, pero eso os lo cuento en un próximo vídeo. Oye, ¿y Vine? ¿Vine? Vine. Si yo grabara vídeos de menos de 6 segundos, pero es que... A ver, yo acabo de llegar a Instagram y he empezado a hacerme fotos. No planteemos ya directamente el momento... Ya, hagamos vídeos. Bueno, pues seguramente... Por cierto, este tipo de cosas que hay que cortar antes de hacer un vídeo. Entonces, Vine, si yo me pusiera a hacer vídeos de 6 segundos, pues... Bueno, pero es que acabo de llegar a hacerme fotos. Por cierto, déjame que me vuelva más visionista. Uy, sí, tengo ganas de YouTube. Déjame que pase un poco de tiempo y ya me empiece yo a grabar vídeos, pero... Pues eso. Sobre todo, hacer mucho más eficiente la presencia en redes sociales. Sí. Los contenidos carguen de calidad, que conecten mucho más con la comunidad. Sí. Y el vídeo va a cobrar muchísimo más importancia que los propios contenidos de texto. No, los autoplay de vídeo de Facebook pueden tener mucho que ver en eso. Por cierto, empiezo a ver muchas trampas en las autoplay de Facebook. Los primeros segundos, hacértelo un poco más emocionante. Y luego, solo hay determinado tipo de vídeos que hay unos virales, habría de humor, de... Lo que no has visto de no sé cuánto, son los mismos tipos de vídeos. Y eso, son muy pesados. Esos vídeos son muy pesados con el autoplay de Facebook. Pues, compañeros, ha sido un placer hablar con Patricia Harmona de Sociac. Os dejaré su URL y pequeños detallitos de vídeo en la descripción de este mismo vídeo. Y ha sido un placer charlar, tener esta conversación y compartirla con vosotros. Un saludito. Y, por supuesto, like, me gusta y compartir comentarios. Totalmente agradecido, mi padre. Saluditos y hasta la próxima. Saludos. Hasta pronto. Hasta pronto.